Estos son los hermosos que ustedes han visto, son unas princesitas que van a concursar próximamente en el mismo modo en Venezuela, los niños de la salud de niños para que en casa lo vean toda la familia y yo me encuentro al lado de quien es la directora del mismo modo en Venezuela 2009, Atamal Quibarra, Atamal, ¿qué es día y dónde va a ser el evento? Ok, buenos días, el evento va a ser el sábado 12 de septiembre en el Teatro Don Bosco de Altamira a las 5 de la tarde, así que están todos invitados. Ya ustedes lo saben, no se lo pueden perder, sábado 12 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro Don Bosco para que ven y apoyen a todo este talento hermoso infantil. Niñas, saludan rapidito en casa porque además van a estar buenísimos el concurso porque han aprendido a bailar, a bailar y usted no se lo puede perder. Sábado 12 de septiembre a las 5 de la tarde, entre que van, ¿qué van a estar los niños? 4, 15, 18 y ahora tenemos el casting premio del Distrito Capital. Muy bien, ahora sí muchachos, vamos a levantar la batitocita para que la ven, papi, lanzamos un besito. Y hasta luego lo tienen que lanzar, eso ya está hecho un traño y usted no se lo puede perder. Sábado 12 de septiembre a las 5 de la tarde, vamos a un corte y ya venimos. ¡Sábado 12 de septiembre a las 5 de la tarde, vamos a un corte y ya venimos!